Para empezar, queridos amigos, quiero recordar que el programa que estamos desarrollando es un intento de visión del hombre desde diferentes teorías o sistemas filosóficos, históricos y religiosos. Una vez que hayamos compuesto el rompecabezas desde estas visiones del hombre, tendremos una visión del hombre a lo largo de las visiones que el hombre ha tenido de sí mismo. No, de ninguna manera, la definitiva visión del hombre, ni siquiera una definición aproximada por infinidad de razones que hemos de ver más adelante y no en esta conferencia de hoy. Y por otra parte, quiero recordar también que lo que estamos haciendo al ver al hombre desde diferentes ángulos filosóficos, históricos, religiosos, morales, políticos, es conocer los caminos por los cuales el hombre anduvo su aventura humana a lo largo de la historia e intuir a través de este camino cuáles son las metas que este hombre, consciente o inconscientemente, desde luego subconscientemente, muchas veces persigue. Y últimamente, si exponemos hoy, por ejemplo, el materialismo, quiero recordar para el futuro diálogo que no exponemos tanto el materialismo como materia de discusión, esto no es principio de estudio nunca, puede venir la discusión, claro está, sino como materia positiva de reflexión. Por parte de los alumnos, y los alumnos somos todos, y si eso no lo fuera no podría hablar, porque estamos en constante aprendizaje, sobre todo para los alumnos conviene recordar que partir de la base de que una cosa que se da o se medita, se medita o se da para ser rechazada es no entender lo que se expone y, sobre todo, dejar pasar de largo agua muy buena que se debería beber. Así pues, los principios filosóficos o los sistemas filosóficos, por malos que sean, y la palabra está muy maldicha ahora, por malos que sean, siempre tienen algo de positivo. Las cosas que la historia ha barrido consigo podían ser superficiales, pero las que han quedado y han pasado por las mallas inexorables de la historia, son cosas que tienen peso y seriedad. Aunque no vaya con nuestra forma de pensar, por ejemplo, el materialismo que hemos de ver hoy, aceptémoslo como material de estudio. O cuando no, como unos andadores pedagógicos que nos pueden ayudar a entender cosas que quizá no hemos entendido y que, desde luego, aunque las rechacemos, las llevamos dentro de nosotros. Empecemos, pues, por la exposición del materialismo. Como verán, la exposición que he preparado es, creo que, elemental, fundamental en el materialismo, pero sí le he dado un poco de agresividad porque pienso que cuando se habla del materialismo en ciertos centros lo que se hace es destruir el materialismo y, como decía ahora, dejar pasar valores que, aún dentro de la grosería grosería viene de grossus en latín, quiere decir, de la grosería, de la exposición, son muy positivos. ¿Qué significa materialismo? Materialismo viene de materia y materia es todo aquello que se puede medir, pesar o tocar. En otras palabras, todo aquello que cae bajo los sentidos. Es la primera reflexión. A veces no hemos pensado suficientemente que las cosas que tenemos en la mente las tenemos a través de las ventanas de los sentidos y que los sentidos solamente aprecian lo material. incluso cuando oímos música, que se percibe por un sentido y a veces por dos, eso decía Dante, cuando oímos música, oímos lo material de la música, que son las vibraciones. La música, música, si fuera toda espiritual, no se podría oír. Claro que, hablando del materialismo, hemos de partir de una base que dejaremos aquí al lado como un mojón en el camino, pero que debe tenerse en cuenta. Y es que los sentidos forman parte de todo un entretejido humano de percepción que, si se logra reducir, lleva a la poesía y a la metáfora. Decía Dante, el silencio de la selva es verde. Eso es magnífico. Es materialismo, pero es magnífico. El silencio es verde. ¿Qué quiere decir? Que el silencio de la selva se percibe por el oído, fíjense qué tontería, el silencio no se percibe por el oído, pero sí se percibe, el silencio se oye a veces. Y por los ojos. Es verde el silencio de la selva. El ruido del mar es azul. La música es, pongan ustedes lo que quieran, es estelar, por ejemplo. ¿Qué pones estrellas y música juntos? No. El amor es agresivo. Ahora estás poniendo un ejército al lado del amor. Eso es materialismo. Materialismo, pero desmaterializado. Lleva a la presión. Dejemos el mojón aquí y con estos datos vamos adelante. No sabemos nada que no haya entrado por nuestros sentidos. Nada, absolutamente. Prescindamos ahora de las ideas espirituales que tengamos cada uno. Lo que sabemos lo hemos aprendido por los ojos, leyendo, por los oídos, escuchando, por las manos, por el tacto, por el gusto, tocando las cosas. Sabemos que la mesa es dura, por ejemplo, que el fuego quema. Lo sabemos por los sentidos. De forma que partimos de una base que parece indiscutible y es que si este es el receptáculo del cerebro humano, las cosas que entran en el cerebro entran por los cinco sentidos y no hay otra manera de entrar. Por tanto, si cada uno de nosotros tenemos aquí unos datos, unos pozos, un material, este material o es de la vista, o del oído, o del olfato, o del tacto, etc. El problema es muy serio porque aquí fuera, por todas partes, hay infinidad de realidades que están revoloteando en torno de nosotros. Ahora mismo aquí están ondas hercianas rodando, que no podemos percibir, pero están los pájaros, estamos nosotros, está el ruido, está el color, está el sol. Todas estas realidades, si tienen repercusión o estancia dentro de nosotros, es porque han entrado por las ventanas de los sentidos. En otras palabras, sin los sentidos seríamos tontos, no habría contacto con el mundo. Esto es muy importante porque no lo hemos pensado. Como resulta que cada uno de nosotros tenemos aquí un tesoro, este, en nuestro, digo cerebro para abreviar, evidentemente, en nuestro ser, tenemos un tesoro. Solemos correr aquí la cortina o la puerta y prescindimos de los sentidos y solo, cerrando los ojos, estamos gozando del tesoro que tenemos dentro. Y no nos hemos dado cuenta que este agua que estamos gozando, o los peces que se mueven en el agua jugueteando, que gozamos ahí dentro en silencio, han entrado todos por aquí, antes. Esto quiere decir que la realidad exterior solamente es percibible, solamente entra en el interior a través de materializar esta realidad porque son materiales los conductos o tuberías que vierten el agua exterior en el interior de nosotros. Los sentidos solamente perciben lo material. Por tanto, los sentidos solamente pueden verter lo material dentro de nosotros. Y, por tanto, solamente lo material que está afuera es lo material filtrado por los sentidos que está dentro. Pero, en realidad, si aquí hay una, aquí fuera de mí, hay una realidad no percibible por los sentidos, yo no sé que exista esta realidad. No puedo saberlo. Si no hay más que materialismo, digo, materialidad, ahí fuera, muy bien, estamos de acuerdo, esta, de alguna forma, cuando yo sintonice con ella, la meteré dentro de mí. Si hay realidades no materiales, estas realidades no materiales jamás pueden entrar aquí dentro. Porque aquí dentro solamente entra a través de materialidades que son los sentidos, lo material de fuera. Si fuera hay algo que no es material, no puede entrar dentro. Y más todavía. Como el conocimiento es una recogida de material y orientación hacia afuera, lo que yo conozco a través de mi conocimiento solamente puede ser lo material, aquello de lo cual tengo experiencia. Por esto vendrá una primera afirmación que es medieval, del 13 ya, la escuela inglesa, franciscano-inglesa, que nos dirá, la experiencia es el principio de todo saber. Aquí empezó, de alguna forma, la formulación, no la realidad, del materialismo. La experiencia es la fuente de todo saber. Todo lo que sabemos es por la experiencia. Experimentar es experimentar, estamos otra vez en lo material, en lo sensual, de sensus, de los sentidos. De tal manera que si tú piensas y piensas algo que no es material, lo piensas sin ninguna garantía. No solamente lo piensas sin garantía, sino que podemos pensar y decir, es que aquí fuera no existe nada que no sea material. y si existiera algo es bien igual que si no existiera porque está aquí pero yo no lo puedo percibir. Luego, ¿para qué hay por ahí tesoros flotando que nadie puede percibir? Mejor decir que no hay tesoros. Por tanto, ya estamos en la segunda afirmación. Si la experiencia es el principio de todo saber, hablamos un paréntesis que me gusta hacer excursiones de vez en cuando, una excursión. En la Edad Media el saber era platónico. o apriorístico. Esto quiere decir que la gente sabía y sabía por especulación. Pasemos a lo práctico. La ciencia médica era una ciencia de cuatro principios teóricos, combinación de elementos. Y cuando las combinaciones de elementos teóricas no funcionaban, había una manera de curar enfermos y era acudir a la religión, rezar por los enfermos, ungirlos, por ejemplo, llevarlos hoy en día a Lourdes o sumergirlos en el agua. ¿Qué significa esto? Que la medicina no era empírica, era de especulación y la gente se moría. Y empezaron en el 13 a ver que cuando uno se dirigía a realidades, las podía dominar, las podía catalogar, conocía sus efectos, estas realidades fundaban una ciencia inmediatamente y nació así la medicina experimental de la cual tenemos los mejores efectos hoy en día.